Aquí estoy de nuevo Maduro. Estaba escondido mi hijo porque yo creo que no es bueno que busquemos pelear con esos gringos. Esos gringos tienen muchas armas buenas. Estas armas de los gringos disparan 300 balas por minuto y esto no sirve para nada Maduro. ¡Ay! Si la sangre llede vengo herida. ¡Ay! Si la sangre llede vengo herida. ¡Ole al barrio!